Se mantiene en la cima como líder de la Alianza Petrolera en la Liga Águila 2, luego de lograr un empate 0-0 frente al Once Caldas en su último encuentro, disputado este fin de semana. Jugada la fecha número 12, la Alianza Petrolera suma 25 puntos, que lo mantienen como único líder mientras la posición de Once Caldas lo deja por fuera de los ocho primeros. El encuentro fue muy parejo y con oportunidades para cada lado, pero los porteros fueron las figuras indiscutibles del partido, sobre todo Juan Carlos Henao, quien cumplió 600 partidos defendiendo los colores del Caldas. Fue un encuentro en el que se vio a un Once Caldas comprometido en defender su arco, ordenado en el campo de juego, se vio en los primeros 45 minutos, marcando en su ataque al equipo aurinegro, lo cual se notó que a la Alianza le costó. Y ante un gran rival como es Alianza Petrolera, por algo está puntero, yo sostengo que el que está puntero es el mejor equipo, por lo tanto les hagamos un empate al mejor equipo, nos cansamos sobre el final y eso nos impidió poder concretar alguna buena contra para poder ganar el partido. Por su parte, la Alianza Petrolera mostró a jugadores que esta vez más defendieron que atacaron a su contendor. Jugadores como Arboleda y Vanguero lograron llegar al arco sin éxito, manteniendo el marcador cero por cero. Encontramos un rival que planteó un partido totalmente defensivo, fueron muy pocas las llegadas, de pronto por ahí unos contragolpes, pero siempre estuvimos bien parados y eso está bien porque eso hace parte del fútbol. Hay otras situaciones de las que yo no quiero hablar porque para qué voy a entrar a hablar sobre cosas que ya pasaron, cosas que sucedieron en el terreno de juego. Yo me limito al trabajo de mi equipo y a mí la verdad me deja tranquilo volver a ver el equipo como lo vi hoy. Es así como se mantiene en líder el Alianza Petrolera que ahora se prepara para enfrentar a Junior de Barranquilla el próximo fin de semana. Once Caldas se ubicó en el noveno lugar de la tabla de posiciones.